En el post anterior hablamos de cambiar hábitos, de cómo la clave es crear tus nuevas redes neuronales a través de la repetición, haciendo que la red nueva se fortalezca tanto que se convierta en algo automático y la antigua que quieres cambiar pierda conexiones, se debilite y algún día desaparezca de tu día a día. Esto tiene su base científica y nos confirma que hay otros mitos o fake news de la mente, además del de los 21 días que ya comentamos. Estamos hablando de ese mito de que no puedes cambiar. ¿Os suena eso de es que yo soy así? Como explico en mi libro, tú no eres así, son tus redes neuronales, tu pensamiento es el que es así y tú puedes cambiarlo, si quieres. A esto se llama neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? A nivel científico, la neuroplasticidad es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de las redes neuronales. Cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales de una a otra, mediante sinapsis. Cuando se practica lo aprendido, mejoran las comunicaciones entre esas neuronas, lo que facilita el mejor desarrollo de las tareas. ¿Os suena, no? Antes se pensaba que el cerebro solo podía modificarse durante los primeros años de vida. A finales del siglo XIX, Ramón y Cajal se dio cuenta de que las conexiones sinápticas podían ir cambiando según las conductas y lo relacionó con la inteligencia. Después, en los años 60, los científicos lo confirmaron al observar la recuperación de personas adultas que habían sufrido problemas cerebrovasculares, llegando a la conclusión de que si podían mejorar era porque el cerebro es maleable. De hecho, Eric Campbell ganó el premio Nobel en el año 2000 planteando sus teorías diciendo que cuando el cerebro recibe estímulos se facilita el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Un equipo de expertos en el Instituto Médico Karolinska, en Suecia, tras analizar la concentración de carbono 14 en el ADN de las neuronas, presentes en el hipocampo de personas fallecidas, constataron que las neuronas se regeneran también durante la edad adulta y que puede contribuir al buen funcionamiento del cerebro y cifraron una estimación de hasta 1.400 neuronas nuevas al día. También podemos decir que si se utilizan las neuronas se desarrollan conexiones más fuertes evitando su muerte. Y hablando de la muerte de las neuronas, podemos desmontar otra leyenda urbana. Esta os va a sonar también. Estás matando tus neuronas con esa vida que llevas y te vas a quedar tonto. Otro fake news de la mente. Es cierto que las neuronas mueren, pero también es cierto que nacen otras. No las vas gastando hasta quedarte tonto. Es lo que llamamos neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es el proceso de regeneración neuronal, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas. No estamos diciendo que hábitos como el alcohol, el estrés, malas dietas, etcétera, no mate las neuronas. Eso también está demostrado. Pero antes se creía que el cerebro solo se desarrollaba durante los primeros años de vida y el resto solo era ir perdiendo neuronas a lo largo del tiempo. Ahora sabemos que el cerebro se sigue formando una vez se ha dejado atrás la niñez. El nacimiento de células nuevas por neurogénesis se produce en el hipocampo y alrededor de los ventrículos laterales llenos de líquido cefalorraquídeo. En cualquier momento de nuestra vida pueden ir apareciendo neuronas nuevas que pasados unos días van migrando a otras partes del encefalo. La mayoría de los neurocientíficos coinciden en el que el nacimiento de nuevas células nerviosas tiene una gran importancia en la plasticidad cerebral, que antes comentábamos, ya que hace que haya más neuronas a la hora de crear esas nuevas conexiones y compensan los efectos de las neuronas perdidas. ¿Cómo se potencia la neurogénesis? Para favorecerla podemos practicar ejercicio, dormir bien y las horas suficientes, mantener a raya el estrés, huir de la vida sedentaria y el aburrimiento aprendiendo cosas nuevas, meditar, guardar una buena y sana dieta y hasta el sexo favorece la neurogénesis. Otra de las cosas que la favorece es mantener nuestra mente activa teniendo objetivos de cambio y mejora, así que cada vez te van quedando menos excusas para mejorar. Y si quieres hacerlo ya sabes que en mi libro puedes encontrar un método basado en neurociencia y la experiencia de mis años de coaching con ejemplos y herramientas muy prácticas que te van a ayudar. Te dejo el link abajo por si quieres saber más o comprarlo. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.